Estamos en la sede del Parlamento Europeo los días 16 y 17 de noviembre. Se está celebrando el Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Es un evento de carácter simbólico que pretende enjuiciar la política de asfixia económica del gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo cubano como una grave violación de los derechos humanos sistemática, masiva y flagrante de más de 11 millones de personas. Es un encuentro apoyado por importantes personalidades internacionales del mundo de la abogacía, de la relatoría de derechos humanos a través de relatores y relatoras independientes de Naciones Unidas, del activismo social, de las asociaciones de la emigración cubana, etc. Y que fundamentalmente está subrayando el carácter extraterritorial de este bloqueo, de esta política de Estados Unidos que no solo afecta a las condiciones de vida del pueblo cubano, sino que también afecta a los derechos y a los intereses de la ciudadanía y de las empresas de Europa.